¿Qué onda gente? Empezando el vlog. Venimos a Petsmart. Quiero ver, nos salió todo. ¿Por qué venimos a comprarle comida a la Pearce? Y un collar, porque no tiene, porque no le quedaba. Le compramos un collar de gato. Sí, un collar de gato, porque a los de perro no le quedaba. Y lo bueno es el gato que tiene, como una campanita. Sácalo, porque no sé si en otro país le dicen collar. Y después no nos van a entender. ¿Qué pedo era eso? Ya tenemos cartera, donada por Claudia. Esta, esto, para ponerla en el cuello. Y trae el de los gatos, así sabes dónde anda. En la campanita. Creo que se llama campanita en todo el mundo. Sí, quiero piensa en todo el mundo. A ver qué onda gente, pues vamos ahorita para la casa. A ver qué onda. Los dejo ahí. Adiós gente. Bye. Ahí está en vivo todavía. Ahí están. Hola, ya me voy. Ay gente. Mi gorro. Véanense gente. Yo les enseñé mi nuevo zapato, vean en el blog. Síganme mi nuevo zapato. Síganme por Instagram, ahí los puse. Síganme por Instagram, soy Miss Makeup Tech. Bajo Instagram. Búsquenme. Cuídense gente, bye. Hola T. Tengo cara de asesino, no es la puta. Sí, la verdad sí. Qué onda gente, cómo están. Vamos acá. Guau, la luz. Y se hizo la luz. Bueno gente, ya no aguanto mi carro, está extremadamente sucio. No lo quiero llevar a que lo laven. Está pero gente. Hasta se ve pues en cámara. Para que se ve en cámara, imaginen que tan sucio está. Entonces voy a sacar toda la basura ahorita que ando acá, porque ando bastante basura y cosas acá adentro. Miren, ya está trabajando cosas y ya después vamos a llevar a que lo laven. Eso ya les quería enseñar que está en mi carro. Bueno gente, nos vamos a dar un ratito. Todo pero puerco, men. Creo que no lo he lavado como en, no sé, como unos cuatro meses, men. Qué increíble. Bueno gente, a ver qué onda. Cuánto cuesta una lavada de carro allá donde ustedes viven. Y pongan el país, porque no me enoja, pero así como me quedo con duda. Porque ponen, aquí vale cinco. A veces por lo que dicen, como el nombre del valor del dinero. Como vale quinientos pesos. O dicen ustedes que sales o lo que sea. Ya más o menos sé de qué país están hablando. Pero pongan qué país y cuánto cuesta. Nos vamos al ratito gente. Y si pueden poner traducción a dólar porque hay algunas cosas que no sé la traducción. No sé cuánto es el valor a dólar. Sí pueden, si no, vamos al ratito gente, voy a lindar mi carro. Bye. Hola gente linda, ¿cómo están? Le han puesto el vaporizador a Adilan. Ok. Le han puesto el vaporizador que les digo que tira como menta y cosas así. Y me he caído mal en mi nariz. No lo aguanto, no lo aguanto en mi nariz. Oscar, o sea, ahorita es en un live stream. Como todos los domingos. Ya está Adilan. Ya lo veo un poquito mejor, pero la mañana estaba súper, súper mal. Pero ya lo estoy viendo un poquito mejorcito. Pero así, no sé si se va a complicar ya mañana. Porque a veces Tiffany se miraba que ella ya estaba recuperando y de repente volvía a caer. Mañana voy a ir a la escuela la Tiffany. Ya faltó como una semana. Creo que solo fue un día de la semana pasada. Y la regresaron porque como estaba enfermita. Pero ya mañana voy a la escuela. Estoy feliz que ya Tiffany está bien. Solo ahorita me falta Adilan. Pero hubieron, esta semana los dos se me enfermaron a la vez. Y ya. Ay. Yo no sé cómo le hacía a mi mamá y mi papá cuando nosotros estábamos chiquitos. Porque nosotros éramos tres. O sea que cuando me enfermó, se enfermaba uno, nos enfermábamos todos. O sea, yo con dos ya estaba así como. No. Imagínense ya. O tres o cinco hijos. Ay no. Por eso respeten a sus padres. Si mi papá está escuchando eso y mi mamá así como. Pinche cabrona, da consejos y no se queda con ellos. Nah, mentira. Yo soy buena hija. Admítanlo papá, que soy buena hija. Bueno gente. Estamos viendo a Mickey. No. No salga papi, la va a regañar. Espérenme gente, que la Tiffany va a salir. Aquí tengo tus sisters. Espérenme gente. Les estoy enseñando a cortar a Tiffany. Porque en la escuela me dijeron que le ayudara. Ok, ahorita. Bueno gente. Los dejo pues porque voy a ayudar a Tiffany a que corte. Aquí te voy a dar este paper de aquí. Bueno gente, cuídense mucho. Los quiero. Bye mami. Ve. Bye. Bye dice ella. Ay Dios, ya estoy mejorcito. Dile gracias a todos los que se preocupan por mí. Ya estoy bien, dile. Y nos vemos. You remember what they are. Jajaja. Estas viendo a mi familia te. Esta es nuestra vida. Ven a compartir Lo que hemos preparado para ti. Tituyo. ¡Gracias!